¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Luis Covarrubias. Bienvenidos a Televisión Martín Noticias. Tuvo lugar en Washington DC la primera conferencia anual titulada The Americano, un nuevo foro dedicado a compartir y fomentar incluso con becas a jóvenes latinos los valores democráticos en toda Hispanoamérica. Silvia Font con los detalles. Esta primera conferencia expuso el propósito del nuevo foro conservador de compartir el concepto de la libertad que tienen los estadounidenses con sus pueblos hermanos en todo el mundo de habla hispana. Parte de nuestra finalidad ya se trata de un dictador totalitario en potencia como Chávez en Venezuela o un dictador totalitario consolidado como Fidel Castro es dedicarnos a abogar por la libertad y ayudar a Estados Unidos a formular políticas que conduzcan a la libertad en todas partes y a reemplazar las dictaduras con gobiernos democráticos. Además del historiador y político Gingrich, otras figuras se destacaron entre los oradores invitados, tales como el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Hay que seguir ayudando a los que trabajan en favor de ella, hay que seguir ayudando a los disidentes internos en Cuba, hay que seguir ayudando a todos los que luchan por la libertad y eso es muy importante, sin eso no lo conseguiremos. Durante el evento fueron distinguidos como el hispano más sobresaliente, el doctor Orlando Silva, un médico cubano americano dedicado a misiones humanitarias en América Latina. Por toda una vida, al servicio de su país y su comunidad, el congresista Lincoln Díaz Valar. Y con el premio a la libertad, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El poeta y expresionero político cubano Ángel Cuadra recibió el premio Emilia Bernal de la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. El acto de premiación anual tuvo lugar en la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami en coordinación con esa institución y con la Fundación Emilia Bernal Agüero que atesora la herencia de esa afamada poetisa cubana. Bueno, Emilia Bernal significa uno de los momentos de esplendor de la poesía femenina en Cuba al principio de ese siglo XX, pero además fue una persona que significó también el amor a la libertad porque ella se tuvo que ir de Cuba ya mayor porque no podría estar en el país. Y significa para mí lo siguiente, en ella yo encuentro que se han concentrado todas aquellas escritoras, mujeres, que han sido en nuestra República. Siento como es el premio de todas ellas, por encargo de todas ellas, en las manos de Virginia Bernal. Y Tomás Regalado termina hoy la entrega de la entrevista que hiciera en los estudios de Radio y Televisión Martí a los hermanos Siglera Maya. Este es un avance de su programa para esta noche, Cuba al Día. Muy buenas noches Luis, esta noche en Cuba al Día tendremos la tercera parte de la entrevista que le hicimos a Miguel y Ariel Sigler Amaya. Aquí un adelanto. Las personas que me vieron en aquel entonces cuando yo llegué aquí al recibimiento mío en Miami en el aeropuerto y me ven ahora, pueden decir, no, quitaron una persona y pusieron otra. Yo vine para acá con un aspecto cadavérico, prácticamente muriéndome, un moribundo fue lo que vino para acá, una carabela fue lo que vino para acá. Y a todas aquellas que me pueden observar ahora, que me pueden ver, es increíble el nivel de recuperación que yo he tenido en estos cuatro meses que prácticamente yo llevo aquí en gobierno de los Estados Unidos. Otra cosa que también quería destacar fue la acogida que me dieron, en este caso, los representantes, las enfermeras, los doctores, en el Hospital Yasum y Memoria, la buena atención que se me dio ahí en todo ese tiempo. Y bueno, mandarle un saludo muy especial al doctor de cabecera mío, Orlando Rodríguez, que es una persona muy capacitada, una persona muy inteligente. Esto y más en Cuba al Día. Gracias, Tommy. Y amigos, veamos ahora algunos tópicos que ustedes pueden encontrar en nuestro portal digital, martinoticias.com. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karen Caballero. Hoy en nuestra página de internet, martinoticias.com, estamos publicando, entre otras informaciones, que Cuba justifica voto contra homosexuales. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, pues recibió a activistas homosexuales que le habían pedido una reunión para tratar el respaldo de Cuba en la ONU a una enmienda que eliminó la mención de la orientación sexual en una resolución que condena las ejecuciones extrajudiciales. Encontrará aquí en martinoticias.com todos los detalles de esta noticia y además las reacciones de la bloguera cubana, Joanny Sánchez, quien dijo que los países de la ONU que tienen esa actitud son algunos de los más graves avasalladores de las libertades individuales. En esta noticia también encontrará un enlace directo al blog de Joanny Generación Y. Esta y otras noticias las encontrará aquí en martinoticias.com. Visítenos, los esperamos. Gracias Karen y amigos, eso es todo en Televisión Martín Noticias. Soy Luis Covarrubias. Gracias por su compañía. Tengan un feliz fin de semana.